y espero que se encuentren bien gracias por ver este vídeo en esta oportunidad vamos a hablar de este nuevo proyecto de ley respecto a la devolución de aportes de la AFP como tú sabrás ya hay un proyecto de ley que se presentó anteriormente y de hecho ya fue aprobado por la comisión de defensa al consumidor y actualmente está en la comisión de economía a la espera de ser debatido por la comisión y luego ser votado para que pueda pasar al pleno bueno en ese proyecto de ley anterior lo que permite es el retiro de dinero de hasta el 100% para aquellas personas que no hayan aportado a la AFP ni aportes ni retenciones por más de 12 meses y también para aquellas personas que han sido afectadas por la crisis del COVID-19 ellos podrían retirar hasta 4.300 soles ahora este es otro proyecto de ley y ha sido presentado el 26 de agosto del 2020 y este proyecto de ley ha sido suscrito por la congresista Cecilia García Rodríguez ella es integrante del grupo parlamentario Podemos Perú y ha presentado este proyecto llamado ley que autoriza el retiro total de aporte de la AFP sin distinción para todo afiliado que no ha aportado los últimos seis meses consecutivos es decir este proyecto de ley el único requisito para que tú puedas solicitar la devolución de tus aportes del 100% de tus aportes es que no hayas realizado aportes ni retenciones a la AFP durante los últimos seis meses consecutivos y bueno la fecha que se toma en consideración es la fecha en la que entra en vigencia esta ley claro que para que entre en vigencia aún falta mucho recorrido no primero tiene que debatirse en la comisión del congreso después de eso si es que es aprobado pasaría a ser debatido en el pleno del congreso para posteriormente poder ser enviado al ejecutivo y luego podría promulgarse y ser ya una ley vamos a leerlo el artículo 1 que es el objeto de la ley dice que la presente ley tiene como objeto establecer un régimen especial facultativo de devolución total del 100% de aportes de la cuenta individual de capitalización del sistema privado de pensiones del afiliado que no registre aporte ni retenciones por más de seis meses consecutivos ellos son los que van a poder retirar dinero los afiliados al sistema privado de pensiones que no registren aportes ni retenciones por más de seis meses consecutivos a la fecha de la vigencia de la presente ley podrán retirar el total de su fondo acumulado en su cuenta individual de capitalización con el ingreso de la solicitud de su retiro los fondos existentes pasarán automáticamente al fondo cero y tendrán condición de intangible al fondo cero para que ya no tengas problemas con el tema de la rentabilidad no pierdas dinero bueno tampoco vas a ganar no podrás ser objeto de descuento compensación legal o contractual embargo retención o cualquier forma de afectación sea por orden judicial o administrativa es decir aquí se está garantizando que ese dinero que se pudiera retirar es intangible por lo tanto no tiene que haber ningún tipo de descuento con excepción de las deudas derivadas de la omisión por la asistencia familiar ahora vamos a ver la forma de entrega del dinero este dinero sería entregado en dos partes en dos armadas la primera armada sería el 50% que vas a recibir en un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a la presentación de la solicitud del afiliado ante la administradora de fondos de AFP el plazo para que recibas la primera parte es de 10 días después de haber presentado tu solicitud y el otro 50% es 15 días naturales computados después del primer desembolso luego habla del artículo 3 que es el artículo que se refiere al procedimiento con la finalidad de realizar el retiro extraordinario del fondo del sistema privado de pensiones establecido en la presente ley en un plazo máximo de cinco días la superintendencia de bancas seguros y AFP es decir la SBS emitirá el procedimiento operativo correspondiente para viabilizar las solicitudes de los afiliados claro como se ha hecho anteriormente la SBS es la que tiene que establecer el procedimiento es decir las formas las reglas para poder uno solicitar la devolución del dinero así lo hizo para el retiro de los dos mil soles de la misma manera lo hizo para el retiro del 25% y en esta ocasión también se indica que sería la SBS quien va a establecer el procedimiento operativo pero le pone como plazo máximo cinco días luego que este proyecto se convierte en ley entonces estimado amigo este nuevo proyecto de ley el número 6066 2020 se suma al proyecto de ley ya presentado anteriormente sólo que aquí se reduce la cantidad de tiempo para que tú puedas ser beneficiado ya no serían 12 meses sino solamente seis si durante los últimos seis meses no has tenido ni aporte ni retenciones podrías solicitar la devolución de hasta el 100% de lo que tengas acumulado en la AFP esa es la única restricción es el único requisito déjanos tus opiniones qué es lo que piensas de este proyecto de ley algunos se han manifestado en contra de los proyectos de ley presentados ya que indican que si es que a una persona se le permite retirar el 100% quedaría fuera del sistema pensionario y no recibiría una jubilación no recibiría un dinero para cuando ya no pudiera trabajar pero déjanos tus opiniones qué opinas estás a favor de este proyecto de ley o piensas que el anterior proyecto de ley que ya avanzó más que este ya que recién se ha presentado sería el más viable déjanos tus opiniones nos vemos en una próxima publicación suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho dale like a este vídeo y que dios te bendiga